con el auspicio del grupo Digama. Bienvenidos a Rumbo Minero. Bienvenidos César, ¿cómo estás? Qué gusto Jorge. César Campos, Jorge León Menavíez, estamos realizando este programa especial porque ya viene la próxima semana, estamos en Expomina. Prepárense, www.expominaperu.com se pueden inscribir gratuitamente a las más de 120 charlas de todo tipo que vamos a tener en Expomina, así como la gran exhibición. www.expominaperu.com en el centro de convenciones Jockey, va a poder usted ingresar y ver lo que significa la minería peruana. Vayan y dense una vuelta para que puedan saber más de este sector que nos enorgullece como peruanos. Vamos a tener César justamente al presidente de Expomina, Luis Rivera, vamos a tener una entrevista con él y vamos a tener también a Carlos Neuhaus que es presidente del foro de empresarios y empresas en Expomina. Vamos a un tema bien interesante, cuáles son los temas que debemos respetar y cuáles son los temas que debemos tener como empresarios hoy en día en el Perú. ¿Y qué más tenemos, César? Bueno, al ex ministro de Economía y también director ejecutivo de Evidencia Consultores, Luis Miguel Castilla, quien preside nada menos que el foro de Clima de Inversión, Mercados y Precios y estará en Expomina 2024. Así es. Vuelvo a repetir, entre usted a www.expominaperu.com y tenga inmediatamente su pase gratuito para poder entrar a las ferias y a las charlas que son realmente muy importantes para la difusión de la minería peruana y usted podrá conocer todo sobre la minería peruana. A continuación, vamos a escuchar las principales noticias mineras de la semana. Gracias, Jorge. Estas son las principales noticias mineras de la semana. La compañía de minas Buenaventura, la mayor empresa de metales preciosos que cotiza en la Bolsa de Valores de Lima, anunció que Moody's ha mejorado su calificación crediticia a B1 con perspectiva positiva. Según Buenaventura, esta revisión al alza se debe a los avances operativos logrados gracias al incremento en la producción en sus minas El Brocal, Yumpag y Uchuchacua. En los primeros seis meses del año, la producción acumulada de oro, plata, plomo, hierro, estaño y molifdeno registró incrementos significativos en comparación a similar periodo de 2023, informó el Ministerio de Energía y Minas. De acuerdo con las cifras reportadas, los minerales con mayor incremento en el primer semestre fueron el estaño, el molifdeno y el oro, seguidos por la plata, el plomo y el hierro. Gracias a Gabriela Chicoma por las principales noticias mineras de la semana. Nos enlazamos inmediatamente con Luis Rivera para darle la bienvenida al presidente de Expomina 2024. Dándole la bienvenida a Luis, queremos preguntarle bajo qué perspectivas llega a esta Expomina, bajo que tenemos un APEC minero que se va a llevar a cabo dentro de Expomina, tenemos la conferencia de ministros de minería de las Américas, tenemos una gran fiesta de la minería. Entonces queremos preguntarle bajo qué perspectiva se va a llevar a cabo este evento Expomina. Gracias Jorge César por la entrevista primero. Y bueno, con respecto a la pregunta, sí, el foro de líderes de minería APEC va a poner a Perú nuevamente en la vitrina mundial, teniendo en cuenta que se realiza dentro de la conferencia APEC, con la presencia de las 21 economías que conforman este grupo. Vamos a poder mostrar los avances logrados por la industria en temas de tecnología, en temas de innovación, pero también en temas de innovación y responsabilidad social. Creo que Perú ha avanzado mucho, las empresas mineras en Perú, el gobierno, la sociedad civil en Perú, ha avanzado muchísimo en ese campo. Creo que la Expomina, coincidiendo con el APEC, va a ser la mejor vitrina para exponer nuestras actividades al mundo. Luis, el foro de líderes de la minería APEC va a poner obviamente a este gran evento Expomina 2024 ante los ojos del mundo y además con un sector minero que no solamente es intenso en mejorar y optimizar su producción, sino también en valores esenciales como son la sostenibilidad, la defensa del medio ambiente y la responsabilidad social. ¿Consideras, Luis, que eventos de esta naturaleza ayudan a mostrar al mundo el amplio potencial minero que no solo hay en nuestro país, sino también en toda la región? Sí, definitivamente. Hay varios temas que están ocurriendo simultáneamente. Dentro de APEC tenemos el diálogo de alto nivel sobre minería, convocado por el Ministerio de Energía y Minas, que se había dejado de hacer en el último APEC. Nosotros como país anfitrión, el gobierno como país anfitrión ha instalado este foro en el cual se va a debatir, se va a discutir todos estos temas, minerales críticos, innovación, tecnología, sostenibilidad, etc. Es decir, hidrógeno verde, entendiendo que la coyuntura global es perfecta. El mundo se está moviendo a un mundo verde y los metales como el cobre, el litio, el níquel, son vitales para tener éxito en esa transición energética a un mundo más descarbonizado. En Expomina vamos a recibir, Luis, como tú sabes, universitarios, vamos a recibir colegios, entidades, instituciones técnicas, quiere decir jóvenes que vienen justamente para saber más de la minería o están en el sector o están estudiando o simplemente colegios que para que los peruanos, nuestros compatriotas, se puedan informar más de lo que significa la minería. ¿Qué importancia tiene que eventos como Expomina muestren a todos nuestros compatriotas la importancia de la minería en nuestro país? Creo que Expomina, así como otros grandes foros que mineros que se realizan en Perú, es la vitrina perfecta. En primer lugar, antes de vitrina, la plataforma donde nos juntamos empresas mineras, grandes proveedores, sociedad civil, gobierno, gremios, academia, para discutir temas de necesidad nacional. Y este Expomina es especialmente importante. ¿Por qué? Porque ha traído, va a traer en su agenda, tenemos 11 foros, 5 congresos, y como parte de esos foros vamos a tocar varios temas que son críticos para el país. Por ejemplo, tenemos el foro liderado por Claudia Cooper, Perú y la minería del futuro. Tenemos el foro liderado por Delia Muñoz sobre políticas mineras. Tenemos el foro liderado por mí, inversiones mineras en el país, etc. Es decir, tenemos diversos foros que son necesarios traerlos en agenda para poder debatir y hacer las recomendaciones necesarias para que el país se aproveche de este boom minero que el mundo va a vivir. Los precios de los metales se están subiendo, lo hemos sido testigos este año, el precio del cobre ha alcanzado cifras récord. Pueden tener variaciones en los precios, pero va a mantenerse alto. La demanda de cobre es superior a la oferta y el país tiene que beneficiarse de esos ingresos y esos ingresos transformarse en desarrollo del país, entendiendo que sobre todo la minería se ejecuta en lugares donde hay menos desarrollo, donde la presencia del Estado es muy pobre y es todo eso tiene que coadyuvar y transformarse en mejoras para el país. Esa es la idea de ExpoMina. Un foro de reuniones de las diferentes entidades de la sociedad social, pero también una vitrina para exponer nuestra potencia del mundo. Luis, en esta edición de ExpoMina 2024 hemos incorporado un premio especial llamado efectivamente ExpoMina, que está dividida en tres categorías, la responsabilidad social minera, responsabilidad medioambiental minera y la innovación minera, pero también ExpoMina ambiental a fin de avanzar hacia las prácticas sostenibles, medirá su guía de carbono y así mejorar en cada edición sus estándares para avanzar hacia objetivos que permitan reducir el impacto en el cambio climático. ¿Tú consideras que actividades como estas involucran o deben involucrar a otras industrias de tal manera que el compromiso con la sostenibilidad del planeta sea efectivo en las diferentes variantes productivas de nuestro planeta y de nuestro país en particular? Sí, la medición de huella de carbono de las diversas actividades industriales es hoy por casi un mandato y las grandes empresas, los grandes proyectos, las grandes iniciativas tienen que medir su huella de carbono y tienen que ver forma de reducirlo. No podemos reducir, no podemos mejorar algo si no lo medimos y ExpoMina no es ajeno a esa temática. Por lo tanto, este año nos hemos comprometido en ExpoMina a medir nuestra huella de carbono e incluso a mejorar y en los próximos eventos a lo mejor llegar a ser carbono, carbono cero, emisión cero y carbono. Esa es la meta. Este es el ejemplo y creo que debería ser el mensaje también para las otras instituciones, otras empresas. Las grandes empresas mineras miden su huella de carbono, están comprometidas con la medición de huella de carbono incluso con la reducción de huella de carbono. Si uno ve los compromisos de BHP, Angloamérica, Goldfields, todos tienen proyectos específicos de reducción de huella de carbono para el año 2030. Algunos incluso cero emisiones. Las demás industrias no pueden ser ajenas a ese compromiso. Las demás actividades no pueden ser ajenas a ese compromiso. Es parte de nuestra obligación para tener un mundo mejor, un mundo más verde. Aparte de ser presidente de la feria ExpoMina, también eres presidente del foro de cartera de proyectos ampliaciones 2024-2025. ¿Cuál es el objetivo de este foro? Cuéntanos un poco. Uno ve el informe del Ministerio de Energía y Minas sobre las carteras de proyectos de inversiones para el 2024. Es muy, muy emocionante. Hemos visto que desde el informe del 2023 al 2024 ha habido un incremento de casi 3 mil millones de dólares. Y lo bueno, si uno entra al detalle, ve que si uno hace clic en los proyectos que tienen ya ingeniería de detalle. Y los proyectos que están en ejecución, en permisos ambientales y desarrollos brownfield, lo que llamamos reposición en la terminología de normativa peruana, estamos hablando de más de 9 mil millones de dólares de inversión. 9 mil millones de dólares en 9 proyectos. Solo para el año 2024 ya se tiene anunciado 3 mil millones. El próximo año también tenemos anunciado otros 3 mil millones entre el proyecto Safranal y Pampa del Pongo. Y para el 2026 otros más o menos 3 mil millones también. Es decir, los proyectos de inversión están ahí, fueron promesas, se están ejecutando y ese dinero, ese capital que ingresa al país va a generar otra vez beneficios en su ecosistema local. Primero, a través de sueldos, a través de contratistas, a través de consumo local, pero también a través de las inversiones indirectas, hoteles, taxis, proveedores de ropa de minera, etcétera. Y finalmente a través de los impuestos que van a pagar. Ese beneficio tiene que ser transformado realmente en desarrollo de las comunidades, de los entornos de las mineras y en general en el país. Entendiendo que 50% va al canon, pero también 50% va al erario nacional. Si una inversión en Cajamarca tiene impacto en una autopista, en un hospital de Intacna. Son inversiones que crean beneficio, no solo a nivel local, sino a nivel nacional. Entonces, nuestro rol en Expomina es, casualmente, destacar esas inversiones, mostrar el país, el Perú, como un lugar atractivo para los inversionistas, para los capitalistas, para las grandes empresas mineras, pero también mostrar el país, el Perú, como un país responsable que transforma esa inversión en desarrollo de su pueblo. Esa es la meta del foro y creemos que tenemos muy buenos temas para tocar. Así que los invito a todos a asistir a Expomina. Faltan pocos días. Es la próxima semana. Muchísimas gracias a Lucho Rivera por presidente de Expomina. No se olviden, www.expominaperu.com. Se inscriben gratuitamente y pueden entrar a la feria y pueden entrar también a todas las charlas que vamos a tener en los cuatro salones. Así que ya sabe usted, puede ingresar a www.expominaperu.com. Adelante, Gabriela Chicoma, con más información de Expomina. Muchas gracias. Expomina Perú, del 11 al 13 de septiembre del 2024, será presidido por Luis Rivera, vicepresidente ejecutivo de Goldsys, las Américas. Destaque su marca a través de los distintos auspicios que ofrecemos en Expomina Perú. Oportunidad de networking, participación en actividades exclusivas, promoción en medios de comunicación, entre otros importantes beneficios. Para mayor información, visite nuestra web www.expominaperu.com. Prepárate para convertirte en un talento de la industria minera estudiando y viviendo en un mismo lugar. En menos de 11 meses puedes alcanzar tus sueños con una carrera técnica en CETEMIN, el único internado en Perú. Ofrecemos un entorno completo para tu formación con todo lo que necesitas para estudiar y triunfar. Visita CETEMIN.EDU.PE CETEMIN.EDU.PE Bien, entrando al bloque American Mining, nos conectamos con el editor internacional de nuestra revista Rumbo Minero, ya muy poco de Expomina. Además estará viajando José González pronto llegando al Perú para participar de Expomina. José, dándote la... encantado. Así es, muchísimas gracias. José, dándote la bienvenida quería preguntarte, el verano que acaba de culminar en el hemisferio norte ha sido en promedio el más caluroso de la historia, siendo acompañado además por temperaturas inusuales bajas en el hemisferio sur, rompiendo récords por márgenes significativos. ¿Qué indica la evidencia científica al respecto? ¿Cuál es el impacto de las crecientes temperaturas y cómo se pueden mitigar las mismas? ¿A pesar de los efectos negativos para el medio ambiente es un escenario propicio para la minería? Es así, Jorge, el verano en el hemisferio norte que acaba de culminar esta semana se ha caracterizado por lo que Eric Fisher, un profesor de clima extremo en ETH Zürich, subraya como un récord que ha superado el anterior récord por un margen significativo. Tal fenómeno se ha registrado durante este verano en Europa Occidental, incluyendo Francia, Italia y el Reino Unido, China y Canadá. En ciertas zonas de Europa se llegaron a temperaturas de 50 grados centígrados. Según el World Weather Attribution, un consorcio de científicos que estudian la influencia del cambio climático, el clima extremo podría indicar que el planeta ha cruzado un límite no lineal en el que pequeños incrementos en la temperatura global causan mayores incrementos en el calor de lo esperado. Según los científicos, la influencia en los cambios climáticos inducidos por la humanidad hará que las olas de calor sean más intensas y frecuentes, siendo la única forma de mitigarlas, reduciendo el ratio de incremento de la temperatura global. Y es precisamente lo que señalabas. La mitigación del cambio climático global, reduciendo la emisión de gases de invernadero y mejorando la reducción de carbono, es lo que proponen climatólogos en general, alarmados por las temperaturas globales que alcanzaron el veintiuno de julio de este año, un récord histórico de diecisiete punto cero nueve grados centígrados por encima de julio seis del año pasado, que fue de diecisiete punto cero ocho grados centígrados. La misma implica una serie estrategas, la mitigación, que involucra en el uso de energías renovables, la mejora de la eficiencia energética, la electromovilidad, el empleo de agricultura sostenible y reforestación, captura y almacenamiento de carbono y tarificación del carbono. Según los expertos, la mitigación requiere una aproximación multifacética, cuyo éxito depende de la cooperación global, la innovación tecnológica y la voluntad de gobiernos, empresas e individuos que actúen decisivamente en su implementación y ejecución. En lo que se refiere a la minería, cualquier avance en las estrategias recomendadas para mitigar el cambio climático, tienden a favorecerla fundamentalmente por la electromovilidad y la transición energética. La mejora en la eficiencia de los aparatos electrodomésticos también va a continuar demandando minerales críticos. José, estamos obviamente invadidos por el entusiasmo de la realización esta semana que viene de Expomina 2024 y tú has hecho una cobertura sostenida de cada uno de los foros y nos faltan solamente mencionar dos que yo te rogaría nos puedas detallar. Uno es la conferencia magistral de Iván Arriaga y el segundo, quizás también parte de lo más importante y trascendente que va a tener Expomina 2024, el foro de altos líderes de minería APEC. Por favor. Es así, César, un gusto. Ya a Portas Expomina concluimos estas introducciones con dos de los eventos más significativos de Confemín. Junto a Roque Benavides, presidente del directorio de Compañía de Minas Buenaventura, que nos dará una conferencia magistral sobre la importancia de la minería en la historia del Perú, que concluirá Confemín. Iván Arriaga, CEO de Antofagasta, PLC Minerals, la compañía minera privada más importante de Chile. Y accionista minoritaria de Buenaventura, nos dará una conferencia magistral sobre los grandes desafíos de la minería en América Latina. Y como señalas, los temas que tratará el foro de altos líderes de minería APEC, conversarán sobre minerales críticos, balance y proyecciones de la innovación minera y el impacto de la minería en pequeña escala. Cada uno de los participantes dará una exposición sobre la problemática y las dificultades que tiene la minería en cada uno de sus países, concluyendo con un panel de conclusiones. Valga la redundancia. El evento forma parte de la agenda oficial de APEC Perú 2024. Nos vemos ya ya esta semana, del 11 al 13 de septiembre en Expomina, en el centro de exposiciones del DOC. Muchas gracias a José González. Nos vemos en Expomina la próxima semana. Mencionarles que tenemos la revista Rumbo Minero, revista líder del sector minero. Si usted es proveedor o quiere ser proveedor del sector minero, entre a www.rumbominero.com y va a poder contactarse para publicitar en esta revista. También bajarse la revista cada 45 días con toda la información del sector minero peruano y de América en general. Muchas gracias, muchas gracias a todos y César, tenemos un anuncio. Cómo no, Jorge, siempre para presentar el segmento de activos mineros ANSAC. La situación ambiental en Loroja era sumamente compleja. El Perú tuvo que asumir su responsabilidad tutelar de velar por la salud de la población y el ecosistema. Anteriormente las calles, las pistas, eran barro, eran tierra. Entonces ahí estaba la contaminación. Y eso ha cambiado porque ya ha tapado, ha remediado ya activos mineros. Ya se ha cubierto todo lo que se ha envenenado, digamos, la alimentación. Hoy en día ya Alto Marcavalle ha desarrollado bastante. Uno en el comercio, uno en el transporte, se ha creado fuentes de trabajo. Ya es otra calidad de vida prácticamente. Este lugar, como dice, ha desarrollado bastante, ¿no? Gracias a eso ya tenemos un desarrollo más de nuestro, de nuestra asociación de acá de Alto Marcavalle, ¿no? Inclusive los animales anteriormente sufrían de la renguera que se habla. La renguera, unos animalitos que no podían caminar por los pasos, por la contaminación, todo. Hoy en día desapareció esa enfermedad. En estos espacios, con suelos expuestos, con suelos contaminados, jugaba con mi hermano, con mis amigos, con mi familia. Me llena de alegría trabajar en una empresa que ha hecho el cambio en la Oroya. Los niños de hoy tienen una realidad totalmente distinta. bien, nos encontramos ahora con Carlos Neuhaus. Él es presidente dentro de Expomina, presidente del Foro de Empresarios y Empresas. Un tema muy importante hoy en día porque cuando conversé con Carlos, lamentablemente pues los temas que en algún sector del empresariado la imagen ha decaído, ¿no? Hablamos de la bajada, todos estos temas. Hoy en día tenemos que darle voz a los empresarios para hablar justamente de cuáles son esos estándares que nosotros tenemos que manejar como empresarios hoy en día en el Perú. Bienvenido, Carlos, a Rumbo Minero. Muchas gracias, Jorge. Cuéntanos un poco del objetivo trazado para este foro. Mira, el tema es, vamos a ser tres personas, ¿no? Yo voy a hablar del impacto de la minería en los diversos sectores y la verdad, a pesar de todo lo que se diga, la minería está involucrada pues en muchos de los sectores de nuestro país, ¿no? Este, digamos, maquinarias que se usan con hierro, este, los temas, por ejemplo, bueno, las actividades de transporte. Los proveedores. Los proveedores, la construcción, claro. Este, al mar los campamentos, en fin, hay unas, es transversal a muchos sectores de la economía y además cuando se produce pues tiene un impacto no solamente en la minería que se exportan, sino también tiene en los temas de la joyería, por ejemplo, que son, que es importante y además hay posibilidades de hacer valor agregado para que se, los productos pues ya de alguna manera tengan un proceso de industrialización, pero lo que implica también el trabajar en hacer un socavón, un tajo abierto, pues implica a mucha gente y como decía, este, como se llama don Alberto Benavides, ¿no? Este, quien te hace, quien te da empleo a más de 3.500 metros de altitud, ¿no? Justamente, Carlos, a medida que aumentan las presiones regulatorias, económicas, sociales, la minería demuestra siempre encontrar el camino de reinventar el modelo de negocio y sobre todo para crear valor de nuevas formas mientras trabajan de manera más efectiva en ecosistemas en crecimiento. ¿Por qué crees que el sector minero en esta parte que estamos comentando destaca sobre las otras industrias? Bueno, el sector minero pues es responsable de una parte muy importante de las exportaciones del Perú y además lo que tiene nuestra minería es que es polimetálica, ¿no? Entonces, a veces un precio de un mineral está a la alza, a otros a la baja, pero en promedio siempre la minería saca la cabeza por nuestro país, ¿no? ¿Cuáles crees que son las cualidades fundamentales de un empresario en el siglo XXI en el Perú? ¿O qué deberían ser? Mira, yo creo que un empresario, digamos, además de, digamos, generar riqueza, ¿no? Y generar trabajo, empleo y todos los impactos, hoy por hoy el empresario es mucho más responsable con temas pues como el medio ambiente, el cumplimiento de las regulaciones, etcétera, ¿no? Estamos hablando del empresario formal, el que quiere, digamos, salir adelante, porque si no estás medianamente formalizado, digamos, si quieres exportar a los principales mercados, no vas a poder hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que el empresario se ha modernizado, ¿no? Ya es más, este, ya piensa con una mentalidad más amplia y no tan sectorial, ¿no? ¿Cuál crees tú, Carlos, que es el aporte de la empresa al bienestar nacional en un país como el nuestro que tiene tanta promesa frustrada y sobre todo tanto malestar? Mira, yo creo que el aporte de la empresa en general es importante. Ahora, lo que me preocupa es que hay voces pues que quieren demonizar al empresario y el empresario, claro, como en todos lados, hay las ovejas negras que tienen que ser extirpadas, pero la mayoría de los empresarios quiere hacer las cosas de una manera correcta y se encuentran también con una serie de dificultades y trámites que, por ejemplo, para el empresario que quiere ya, este, que empiezan muchos informales y quieren formalizarse, empiezan pues a tener, este, dificultades en los trámites que se les presentan, ¿no? Por ejemplo, este, acá me pasaron una información, ¿no?, de los trámites que tienen que hacer las empresas. En la época de Toledo eran, subieron de 12 a 27, con Alan subieron de 27 a 87 y con Humala de 87 a 265 y hoy en día las, los trámites, las regulaciones son como 400 y pico. Entonces, ¿qué empresario pequeño que tiene un, una, digamos, cierta capital, pero que no es muy grande, puede pasar todas esas vallas y que le toman años para poder, este, ser formal? Entonces, eso es una de las grandes dificultades y que no es solamente en la minería, digamos, es en general. De acuerdo. Bien, muchísimas gracias a Carlos Neuhaus por estar con nosotros. Nos vemos en Expomina para escucharte a ti y al equipo que has preparado. Sí, van a estar conmigo, este, Porlo Monzón, de Prodesmin y Diego Macera, que es uno de nuestros economistas jóvenes más brillantes. Excelente. Entonces, listos para el foro de empresarios y empresas y nos vemos la próxima semana 11, 12 y 13 de septiembre en el Centro de Convenciones del Jockey, Centro de Exhibiciones del Jockey, perdón, en www.expominaperu.com. Se podrán ustedes inscribir para este foro tan importante. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ustedes. Bien, a continuación nos vamos a justamente hablar un poco de Expomina. Adelante, Gabriel. Muchas gracias. Expomina Perú, el encuentro minero más grande e importante del Perú del 2024, con 16 años de trayectoria. Haga negocios con el sector minero del Perú y América. Expomina Perú del 11 al 13 de septiembre del 2024 en el Centro de Exposiciones Jockey Lima. Portafolio de proyectos mineros del Perú por más de 53 millones de dólares y portafolio de proyectos mineros en América por 450 millones de dólares. Invierta con los líderes. Participe de Expomina Perú 2024. Para mayor información, revisa nuestra web www.expominaperu.com. Somos la central de compras de suministros industriales líder en el Perú. Contamos con 53 años de experiencia ofreciendo un servicio de abastecimiento eficiente, flexible y confiable. Con una oferta de más de un millón de códigos en alianza con proveedores nacionales y extranjeros. Visítanos en www.efc.com.p EFC, lo necesitas, lo hacemos. Valtarumi, una empresa dedicada a la adquisición y procesamiento de mineral aurífero, comprometida con el desarrollo sostenible y la responsabilidad social. Garantizamos la trazabilidad completa de nuestros productos. Utilizamos tecnologías industriales de vanguardia que nos permiten garantizar la eficiencia en el proceso productivo, maximizar nuestros recursos y proteger el medio ambiente, cumpliendo con nuestro compromiso de preservar la naturaleza. Valtarumi SAC. Juntos estamos mejor. Bien, nos encontramos ya enlazados con Luis Miguel Castilla. Él es, como sabemos, ya portas de Expomina. Él es el presidente del foro Clima, Inversión, Mercados y Precios en Expomina 2024. ¿Cómo estás, Luis Miguel? ¿Qué tal, Jorge? Gracias por la entrevista. Luis Miguel, cuéntanos un poco este gran evento, Expomina, que viene ya pronto estos días del 11 al 13 de septiembre. Cuéntanos un poco lo que has organizado este foro tan importante de inversión, mercados y precios, que es un tema que realmente es importante para el sector minero, ¿no? Así es. Hemos logrado convocar a un grupo de especialistas en distintos ámbitos, en el tema de precios, por ejemplo, Luis Ramos, que es gerente de estrategia de renta variable de la RAIN Vial Research, que cubre Perú y Chile y tiene, ellos hacen un estudio de la economía del cobre, los precios, que creo que le va a ser bastante útil. A lo que se suma, Diego Macera, director del IPE y del Banco Central, que también han hecho un estudio respecto a la competitividad de la minería, que está afectando al país, un tema dentro de los aspectos que afecta a la competitividad está la competitividad social, y para ello va a estar Paola Bustamante, que es ex ministra de MIRIS, ella fue también comisionada de la PSM en el Corredor Minero del Sur y directora de Evidencia, para contarnos cómo se están manejando los conflictos sociales, cuál es su visión respecto a ello, y por último, una persona que tiene una responsabilidad muy importante, acompañar una cartera de proyectos mineros, que es Gabriela García, que es directora del equipo de seguimiento de la inversión privada del MEF. Entonces, tenemos ahí un selecto grupo de expertos, justamente para determinar cuáles son esos aspectos que pueden mejorar la competitividad y la atracción de inversión a nuestro país. Miguel, señalanos cuál es tu impresión de el clima de inversión desde el extranjero y el clima de inversión internacional en estas circunstancias en que vamos a desarrollar tan importante foro. Estamos, César, en una coyuntura bastante particular, porque hay, obviamente, una movida hacia la transición energética y sabemos que que va a ser demandante en metales críticos, entre los cuales se encuentra el cobre, el cobalto, el litio, pero el cobre es muy importante, pero a la vez, un entorno de muchos factores geopolíticos que que pueden jugar en contra, hay tensiones entre China y Estados Unidos, y todo esto se ve reflejado en el apetito de ciertos para ciertos commodities como el oro, que tiende a ser una un activo de de refugio ante la incertidumbre, y todo esto es un marco en el cual va a cambiar la política monetaria de Estados Unidos hacia una más expansiva para evitar una recesión en ese país. Entonces, creo que los aspectos internacionales hoy día son claves para entender los flujos de inversión que entren a países emergentes y en la minería en particular en nuestro país. Ahora, Luis Miguel, este, hemos visto un 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 tema un poco un poco raro, a ver si nos lo puedes explicar, ¿No? El oro sigue creciendo en precio y el cobre que uno diría debería, por este tema que acabas de mencionar, el tema de del cambio energético, debería pues estar creciendo también, si bien ha crecido, está experimentando volatilidad, ¿Por qué este comportamiento en estos dos minerales? Mira, Jorge, en el caso del cobre, lo que vemos son dos efectos y el y el neteo es la volatilidad. Por el lado positivo, es esta demanda mayor en en torno al mundo, volcándose hacia una economía baja en carbono, electromovilidad, intención cobre, pero por otro lado, vemos que la la economía china está teniendo algunos problemas para crecer a la tasa esperada, entonces, si hay un menor, una menor expectativa de crecimiento en en ese país, eso tiende a bajar la demanda del cobre, entonces, si a esto tú le sumas algunos problemas de suministro por lado de la oferta del cobre, algunas minas que han tenido problemas en en producir, y eso se ve reflejado un incremento de los precios, vemos que este conjunto de factores explica la volatilidad que hemos visto en el cobre. A futuro, creo que el cobre va a tener una tendencia alcista, porque lo que va a prevalecer va a ser esta reconversión global hacia una transición energética que demande metales críticos, incluido el cobre. En el caso del oro, lo que vemos es que cuando hay incertidumbre y hay muchos factores geopolíticos o de política económica internacional, lo que tiende a haber es mayor demanda del oro, entonces, yo anticipo que el oro va a seguir incrementándose a futuro, dado que la incertidumbre va a seguir en alza los siguientes, por lo menos, par de años. Ahora, Miguel, pero también los mercados financieros globales han experimentado nuevos niveles récord, vis a vis, ¿no? Esperando, de alguna manera, que haya un recorte por parte de la de los Estados Unidos de las tasas de interés. ¿Esta circunstancia tiene algún efecto en las cotizaciones de los metales y minerales? Definitivamente, y se ve, César, en cuatro aspectos. Uno es que cuando se deprecia el dólar frente a otras monedas, lo que hemos estado viendo, es que ahí se aumenta la cotización de los metales, porque el oro, la plata, el cobre, se cotizan en dólares. Entonces, una depreciación del dólar tiende a aumentar los precios de los metales. En segundo lugar, a medida que comience a bajar las tasas de interés, se puede reactivar la demanda global, y esto va a incentivar el consumo y la inversión, y eso puede efectivamente impulsar una mayor demanda de metales, y eso afecta el precio del cobre, por ejemplo, positivamente. Ya lo comenté anteriormente, cuando las tasas de interés se recortan, todavía hay cierto riesgo inflacionario en algunos países, y hay la preferencia de, por ahora, refugiarse parcialmente en activos refugio, vale decir, oro, y el peso se incrementa. Y todo esto, finalmente, un entorno de tasas de interés más bajas, lo que hace es que hace bancables más proyectos de inversión que tienen que fondearse en los mercados de capitales, y esto va a significar una reducción del costo de los proyectos de inversión, y eso nos ayuda. Entonces, esta situación de reducción de las tasas de interés, y asumiendo que no hay recesión global, nos va a ayudar definitivamente con precios que se van a mantener elevados en los siguientes años, y eso es muy positivo para nuestro país. Para terminar, cuéntanos la confirmación de la presencia del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, para el encuentro de APEC en noviembre en nuestro país, ya luego de nuestro encuentro en expomina de lo que es ministros de minería de la APEC, por supuesto viene el más importante, que es el de los presidentes, y del presidente de China, Jinping. ¿Cómo podría, o sea, en qué medida estas reuniones tan importantes podrían beneficiar las inversiones? Estamos viendo lo de Chiang Kai, pero por otro lado estamos viendo que Estados Unidos ya debería tener una inversión un poco más fuerte, ¿no? No solamente por un tema de minería, sino por un tema también estratégico. ¿Cómo ves el resultado de este APEC presidencial? Bueno, creo que es muy oportuno porque cuando yo he participado, Jorge, cuando fui ministro de Economía, en tres reuniones de la APEC, y esta probablemente sea de las cumbres donde más sector privado acompaña a los líderes, entonces es una oportunidad para poner a nuestro país, digamos, en la vitrina internacional, y el hecho de que vengan ambos presidentes, obviamente ayuda, bueno, Joe Biden ya va a ser presidente saliente, vamos a tener un presidente ya electo para ese momento, pero igual la importancia de Estados Unidos es fundamental, que creo estar intentando compensar la mayor presencia china en Chiang Kai y otros sectores, entonces creo que ellos vienen con una mirada, los americanos me refiero, una mirada de recuperar terreno perdido, de hecho hace muy poco el gobierno del Perú y el gobierno de Estados Unidos han firmado un acuerdo para explotar minerales críticos, tierras raras, lo han hecho con el Perú, lo han hecho con Argentina y probablemente con Chile, y eso lo que demuestra es que nuestro país está trayendo la atención de estos líderes y de sus sectores empresariales, y esto resulta positivo, pero para ello hay que poner la casa en orden y recibirlos de la mejor forma para efectivamente atraer inversión, que no creo que se concrete mucho durante la cumbre, pero ciertamente la presencia de estos líderes atrae a sus principales empresarios y eso es positivo para nuestro país. Muchísimas gracias Luis Miguel por atendernos y nos vemos la próxima semana en Expomina, en tu foro, que va a estar muy interesante, foro Clima de Inversión, Mercados y Precios, te esperamos. Muchas gracias, muy amables. Bien, mencionarles que Luis Miguel Castilla siendo presidente de este foro, como ya contó, va a tener una gran cantidad de invitados para poder hablar, especialistas para hablar, Luis Miguel Castilla, uno de los economistas más reconocidos a nivel nacional e internacional también, por supuesto, pero lo más importante es que ustedes pueden acceder a las charlas entrando a www.expominaperu.com y se inscriben simplemente, tenemos pases libres limitados, así que inscríbase de una vez en expominaperu.com. Justamente hablando de Expomina, quisiera que Gabriela Chicoma nos cuente un poco más de Expomina. Adelante, Gaby. Muchas gracias. Expomina Perú, del 11 al 13 de septiembre del 2024, será presidido por Luis Rivera, vicepresidente ejecutivo de Goldsys Las Américas. Destaque su marca a través de los distintos auspicios que ofrecemos en Expomina Perú. Oportunidad de networking, participación en actividades exclusivas, promoción en medios de comunicación, entre otros importantes beneficios. Para mayor información, visite nuestra web www.expominaperu.com. A continuación, el bloque de los proveedores mineros. En Rumbo Minero TV, damos pase al bloque de proveedores del sector minero. Bien, en el bloque de proveedores nos encontramos ahora con Marco Asensio, gerente de operaciones de Ulma Perú. Dándole la bienvenida, que haya tomado la deferencia de venir hasta nuestro set en Rumbo Minero. Queremos preguntarle a Marco, ¿cuántos años vienen trabajando en el sector minero y cuáles son los productos y servicios que están ofreciendo? ¿Qué tal? Buenos días con todos. Gracias por la invitación. Sí, nosotros somos una empresa española que tiene ya 62 años en nivel mundial. Acá en el Perú estamos desde el 2001, 23 años trabajando en todo lo que es construcción. Primeramente entramos con la construcción. Ahora, en estos últimos años hemos identificado un campo, un nicho de trabajo que es el mantenimiento en minas y donde estamos fortaleciéndonos y participando bastante activamente con nuestros equipos. Estamos suministrando los andamios BRIOS, es un andamio de fabricación europea que cuenta con los certificados que dan la seguridad y la calidad de nuestros productos. ¿Cómo ha evolucionado, Marco, la tecnología y la innovación de precisamente sus equipos y servicios? Bueno, nosotros allá en Matriz tenemos una área de I más D que se encarga siempre de estar buscando mejoras en el servicio, en nuestros productos, mejor dicho. En esto buscamos temas de seguridad, adaptar las soluciones de andamio tanto en el tema de la construcción como en el mantenimiento industrial, que es lo que nos interesa ahora en estos últimos años. Buscar soluciones que nos permitan llegar a lugares más complicados de acceso. Se busca siempre, principalmente en mantenimiento industrial, está la seguridad. Nos piden seguridad y entonces buscamos medios, barandas, accesorios, alcances a lugares, como les digo, recónditos, que no se puede llegar y buscar una plataforma que te acerque a esos puntos. Adicionalmente, hemos introducido el escáner 3D que nos permite analizar la estructura que se va a trabajar desde el principio, hacer un barrido, una lectura de toda la estructura, reproducirlo en 3D, llevarlo al programa Revit y con esto nosotros poder hacer la solución más ideal del andamio. Esto beneficia al cliente en el tema de, oye, no es mucho equipo que estoy pidiendo, es el equipo necesario, me ahorra en el tema del costo de alquiler o venta del equipo y en el tema de los transportes que hay que llevar hacia la mina. Ahora, para terminar, cuéntanos un poco del servicio post-venta o en este caso del seguimiento al cliente en el sector minero. Bueno, como proyecto, nosotros arrancamos con el tema de que el comercial gana el proyecto. En el post-venta tenemos a nuestros supervisores, que son los que se encargan de asistir a la obra, contactar con los ingenieros, con los encargados del proyecto, darles capacitaciones en el manejo de nuestros equipos, ¿no? Cómo se monta, cómo puedes trabajar de manera segura, cómo optimizar tu tiempo de armado de los andamios y con esto nosotros garantizamos y damos también certificados de las capacitaciones dadas a los operarios. También tenemos un área de ingeniería que se encarga de ver y atender rápidamente las soluciones o los pedidos de obra para corregir alguna modificación que nos pidan, un replanteo de obra y tratar de satisfacer al cliente, ¿no? Y finalmente están los comerciales que se encargan siempre de hacer seguimiento constante para ver si todo está en orden y si hay alguna nueva necesidad de obra, ¿no? De acuerdo. Muchísimas gracias, Marco, por estar acá con nosotros. Siempre interesante. La marca la conocíamos y en el sector minero está con mucha fuerza. Así que felicitaciones por la gestión y esperamos tenerte en otro momento en Rumbo Minero. Dale, gracias a ustedes por la invitación y solo invitarlos a que nos visiten en Expomina. Vamos a estar en el stand E09B. Perfecto. Entonces ahí nos vemos en Expomina. Gracias. Muy bien. Gerente de Operaciones de Bulma Perú, Marco Asensio, felicitaciones por la gestión. Y ahora vamos a una pausa comercial. Prepárese para el evento más importante del año de maquinaria pesada y camiones de la industria minera y de construcción. Expo Maquinarias, el gran salón de camiones y maquinaria pesada, se llevará a cabo del 11 al 13 de septiembre en el Centro de Exposiciones Yokei, en el marco de Expomina Perú. Tendrás la oportunidad de descubrir las últimas innovaciones en maquinaria pesada y camiones, conocer a los principales fabricantes y proveedores y acceder a precios especiales. Registro libre, cupos limitados. En nuestra segunda entrevista del bloque de proveedores en esta edición especial previo a Expomina 2024, tenemos ahora el gusto de presentar a Susi Beramendi, jefa de ventas de Tecni Fajas. Y dándole la más cordial bienvenida, queremos preguntarle cuántos años viene trabajando su empresa en el sector minero y cuál es el portafolio de productos y servicios que brinda. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Entonces, Tecni Fajas es una empresa que tiene 37 años de trayectoria, siendo proveedores de productos y herramientas orientado al mantenimiento de maquinaria y equipos, tanto en la industria como en minería. Bueno, y somos distribuidores de marcas líderes en el mercado mundial. Perfecto. Cuéntenos un poco, ¿cómo ha evolucionado la tecnología, la innovación en este rubro? La evolución de la tecnología actualmente nos permite contar con herramientas más confiables y a la vez amigables con el medio ambiente. Nosotros, propiamente como Tecni Fajas y de la mano con las empresas que representamos, actualmente estamos promoviendo, por ejemplo, una tecnología para el reuso del aceite. Con esto lo que pretendemos es dar nuestro granito de arena para evitar o prevenir o disminuir las emisiones de dióxido de carbono, que es el causante del calentamiento global. Este equipo, dicho sea de paso, lo vamos a exponer este 11, 12 y 13 en la Expomina. Interesante. Ahora, y finalmente, Susi, coméntanos acerca de la manera en que hacen, cumplen con la etapa post-20, es decir, seguimiento al cliente. Nosotros estamos organizados de tal manera que tenemos un departamento de ingeniería que está conformado por especialistas en cada línea que nosotros manejamos. Por ejemplo, tenemos especialistas en rodamientos, en equipos de transmisión de potencia, en herramientas, y trabajamos proactivamente realizando visitas a los clientes, no solamente para el post-venta, sino también para el pre-venta, con el objetivo de identificar oportunidades de mejora en nuestros clientes y donde nosotros podamos participar. Le damos nuestra máxima gratitud a Susi Beramendi, jefe de ventas de Tecnifajas, por estos 37 años y su presencia en Expomina, ¿no? ¿En qué están estarán? Sí, muchas gracias por la oportunidad. Estaremos en el stand de 21 y 25, los días 11, 12 y 13 de septiembre. Por favor, nos visitan. Gracias. Nos vemos de todas maneras en Expomina. Una pausa comercial. Se parte del evento minero del año, Expomina Perú 2024. Se enorgullece de ser parte de las actividades que se desarrollarán en el marco de la APEC. Por ello, presentamos el Foro de Ministros de Minería de las Economías de Asia-Pacífico, que se realizará dentro de Expomina 2024, del 11 al 13 de septiembre, en el Centro de Exposiciones Yokei de Lima, Perú. Únete a líderes y expertos para explorar los desafíos y oportunidades de la industria minera del Perú hacia el mundo. La inclusión de la Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, en Expomina 2024, representa un hito en los eventos mineros mundiales y una oportunidad única para potenciar la colaboración y el intercambio de conocimientos en el sector minero a nivel internacional. Este importante foro reunirá destacados líderes y expertos del ámbito de la minería, para abordar los desafíos y oportunidades que enfrenta la industria en la región de Asia-Pacífico. Expomina 2024 será un evento imperdible para proveedores y empresas mineras. Los invitamos a participar en nuestra gran feria. Haz negocios con el sector minero, conviértete en auspiciador o separa tu stand y participa en Expomina Perú 2024. Más información de la feria comercial más importante de minería en www.expominaperu.com. Invierta bien, invierta con los líderes. Bien, llegando al final del programa, recordarle a todos nuestros televidentes, no se olviden www.expominaperu.com, ingrese y puede registrarse para todas las charlas y también para la exhibición de manera gratuita. Hay un cupo limitado, así que inmediatamente ahorita desde su celular ingrese y va a poder recibir inmediatamente toda la información para poder asistir a este mega evento que enaltece, creemos nosotros, la minería peruana a nivel mundial por la cantidad de ministros que van a ver. Sobre el programa de hoy, bueno, la entrevista importantísima a Luis Rivera, ya a los que van a hablar, a los que tienen foros, Carlos Neohaus y Luis Miguel Castilla también, César. Efectivamente, que nos han detallado no solamente la participación de los profesionales del primer nivel que estarán en cada uno de estos foros, que incluso, Jorge, habrá que decir, Luis Rivera, que preside Expomina 2024, también hay que recordar que va a presidir el foro Cartera de Proyectos y Amplaciones Mineras 2024-2025. Todos han dado especificaciones acerca de lo que va a ser este importante evento, por lo cual yo reitero, estamos muy entusiasmados. Así es, los esperamos entonces, no se olviden, www.expominaperu.com del 11 al 13 de septiembre, la próxima semana, inscríbase, es una gran oportunidad, estamos seguros que usted va a poder saber mucho más de la minería. Así que nos vemos pronto y les agradecemos por estar con nosotros, como siempre, en Rumbo Minero por esta señal.